Pues nos hace falta siempre más seguridad. Creo que uno de los intereses de cualquier gobernante es proveer de seguridad en cualquier ámbito, proveer de seguridad a las personas que están viviendo donde les toca vivir. Entonces, en el caso directamente de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano aquí de Cuernavaca, pues también entramos en diálogo, si hay situaciones como el auxilio que han tenido en diferentes parroquias ante algún robo, ante algún allanamiento de las mismas parroquias, se da la información y nosotros no tenemos nada especial. Así como todo ciudadano hace su denuncia, también nos corresponde a nosotros hacer la denuncia. Y así como todo ciudadano hace sus procesos, también a la iglesia le toca hacer sus procesos. Entonces, la percepción, pues también no somos una institución ajena a los males que vive la sociedad.